Valle de Tajuña, porque queremos conocer un rinconcito de esta tierra en el que hemos descubierto un molino harinero que tiene no solo historia, sino también, vamos a decir, un encanto muy especial, María, ¿verdad? Pues sí, bueno, porque nos lleva a épocas pasadas. Este era un molino que ya funcionaba antes del siglo XVIII. Mira que ahora mismo estamos moliendo trigo, pues como en esa época, y es un molino hidráulico. Mira, por aquí viene el río Tajuña, y aquí tenemos a Rosa, dale que te pego, que aquí, Rosa, no tenemos frío ninguno, porque tenemos el gimnasio de Morata de Tajuña, el gimnasio molinero. Sí, totalmente, totalmente, hay que subir la compuerta para que pase el agua que tenemos aquí. Y ponga en marcha el rodetno, que es el molino que tenemos. El rodetno, que entiendo yo, ven, acompáñame, el rodetno es esto, ¿no?, que va dando vueltas, entiendo yo. El rodetno es la rueda que hay en la parte de abajo, estas son las muelas del molino, son las piedras. La piedra superior con la que se mueve se llama volandera. Y las piedras, que por cierto, las tenemos por aquí. Está moliendo ahora mismo. Esto tiene un dibujo que el molinero, claro, claro, estamos moliendo trigo. Hombre, claro que estamos moliendo trigo, es que funciona igual, ¿eh? Funciona igual que en el siglo XVIII. Y estas piedras, no sé si se aprecia, pero tienen como una especie de dibujo, ¿no? Exactamente. El molinero lo hacía con el martillo ese. Sí, es una piqueta. El molinero lo que hacía era hacer estos rayones para que la piedra, la coincidencia de los dos dibujos, de la piedra baja y la alta, pues coincidiera y así moliera el trigo. Bueno, y vamos a ver cómo, bueno, pues cómo se pesaba, cómo se entregaba el trigo, ¿no?, a los vecinos. Bueno, en realidad esto es como cobraba el molinero. ¿Cómo cobraba el molinero? Exacto, como esto. Cobraba en celemines. ¿Esto es un celemín? Un celemín. Un celemín, son tres kilos y medio. Es la maquila que se llamaba, entonces el molinero cobraba tres kilos y medio de cada saco. Un celemín de cada saco. Bueno, y como en España somos muy pícaros, esto de la picaresca, pues la gente quería engañar al molinero. ¿Y qué hacía para engañar al molinero? Bueno, pues que mojaba el trigo y el molinero también a su vez había desarrollado otra picaresca, solo que al contrario el molinero, que era lo que hacía para pillarles. Pues el molinero lo que hacía es con dos cántaros de barro, como los que tenemos ahí, pues la parte de abajo lo llenaba con aceite, pesaba una cantidad de trigo y lo echaba en la parte de arriba. Ponía el aceite al fuego y el aceite empezaba a hervir. El trigo empezaba a soltar vapor de agua. Cuando había soltado todo el vapor, volvía a pesar el trigo. Y si pesaba mucho menos, pues había conflicto. Había conflicto de intereses ahí. Bueno, estábamos pesando trigo, que es esto que tenéis aquí, pero os quiero enseñar también el centeno. Mira, ábrelo, para que vea la gente cómo es el centeno, porque es parecido, pero esto es para... Sí, es para los que se hace los integrales, es un poco más alargado, tiene otro color, el trigo es dorado, el que tiene es más oscuro. Pero los dos son cereales de invierno, los dos se plantan en invierno. Bueno, pues un museo, el de la molinería, que se puede visitar aquí en Morata de Tajuña, y que la verdad que es una maravilla para adultos y para niños. Muchas gracias María, qué interesante, hemos vuelto un poco pues eso al pasado.